Entonces, vamos a ir así Vamos a ir así, a ver qué tal En modo carrera, cuando ganas la liga, ¿cuánto dinero te dan? Depende de la liga en la que estés No dan lo mismo en la liga española que en la inglesa, que en la francesa, que en la italiana Vale, a ver, vamos a ver si esto sale bien Aquí va a ser spam de colmillo veneno desde el turno uno Hasta que consiga envenenar a todos Y con el otro va a ser a colmillo veneno y a coso Colmillo veneno, envenenado rápido, please Mal 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 Mal, muy mal Eh, a coso va a ir Hacia este lado No, voy a meter balancea mientras no recargo Vale, vale Colmillo veneno, envenenado rápido Vale, bien Vale, el colmillo veneno ahora va aquí Vale, pues tiramos la velocidad Vale, ahora tiraré Tiraré a coso ahí a la izquierda también Colmillo veneno Bien, buen chico Vale, pues colmillo veneno ahora aquí Vale, mira, la sucia La sucia y pecaminosa se viene Acoso también a la derecha Vale, hay que tener cuidado porque se está subiendo stats Y eso es muy malo Vale Me voy a tirar el sim con Con su ana por tirárselo a alguien En verdad Vale Entonces, ahora Lo que voy a hacer es subirme la velocidad Y luego ya empiezo con el estoicismo A saque Vale, ahí está Golpeamos Perfecto Aquí te voy a... Aquí te voy a finchear Por cabrón Vale, perfecto Bien Vale, pues entonces ahora Ya es spamear estoicismo Vale, tengo que estar pendiente de curarme Ahí están los daños Potentes Si consigo un fincha mayores ya me descojono Vale Vale Voy a curar al su ana ya Por si acaso Lo voy a seguir chetando Ahí está Stoicismo para todos Es el momento del spam rico Vale, voy a tirar el sim buff ahora Voy a tirar por nada Por si pueda Defensa, defensa especial Nice Y... Con el... La verdad es que no tengo claro Que tirar con el survival Cuidado con las ataduras Cada vez que se caen Si, ya lo vi Ya, o sea Lo sé Constitución Lo da Constitución también Atrapa Vale, se viene por el reserva Eso es peligroso No voy a... No voy a hacer nada Con el... No voy a hacer nada Con el su ana Vale Lo sabía Mucho daño Es que es el problema Su ana en cuestión de defensa especial Se queda corto Vale Eh... Vale El sim buff ahora va con... 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 Sebaiko Sufismo Ah, que mala suerte No he recargado Ni una... Ni una sola vez El... El... No he recargado Ni una sola vez El... Ha habido... Ah, que mal No se me han cargado Las pociones Ni una sola vez Que feo Vale, pues voy a tirar Constitución Ya estoy con Estoicismo Tengo que bajar Lo más que pueda Es un ataque especial A ver... Mucho daño Hostia, me ataca Por el lado físico Vale Yo se iba con Constitución Tranquilamente Estoy muchísimo Seguimos bajando Ataque especial El mordisco no me mata Estoy clincheado Así que da un poco igual Vale, me va a matar Suana en este turno Lástima Yo se iba a lo mío Que es bajar Ataque especial Todo lo que pueda Me mata Obviamente Vale, pues ahora De lo que se trata Es de... Sobrevivir Supervivencia Presión Constitución No voy a dar matado Antes de que tire Sin move ¿Verdad? Porque sería muy bien Matarlo antes de que Se tire sin move A ver... No hay flinch ¡Ay, Dios! Se ha quedado uno de vida No te creo No lo mato Tú espera Que no lo mato Antes de que tire sin move Tú espera Que no lo mato Menos mal, tío Menos mal O sea Se podía hacer Más rata Se podía hacer Más rata Que ese Umbreon Se podía hacer Más rata Que ese Umbreon Quedándose a uno de vida Bueno, a uno de vida No, a uno por ciento Que para esto Son ochocientos mil millones De vida Casi con esto Difícil Vale Me estoy curando No tengo la curación Ya se me voy a acabar La curación O sea Te voy a lanzar El balance de daños Otra vez A ver Me curo No, ya se me acabó Tengo que volver a hacerlo El balance de daños A ver Por la sombra Lo aguanto De aquella manera De aquella manera Pero lo aguanto Me subo a defensa especial Voy a seguir con esto Loicísimo Oh shit Vale Me estoy curando Poco a poco Pero Uy Me aguanto Uy Se muere Se ha muerto Con las ataduras Ya no puedo bajarle más Ya no puedo bajarle más Los stats Creo que me mata aquí Al No me mata De hecho No me mata Maravilloso Se muere ahora El próximo ataque Lo mata Vale Esta es victoria garantizada Ya Dios Victoria sucia Donde las haya Joder Que asco De equipo Y así amigos Es como se hace Estar En Pokemon Master Que sida Chaval Menos mal Que suena Tanquea Incluso Tanquea Relativamente bien Incluso Con el lado especial Aunque no es No es su punto fuerte Dios Llevo cuatro combates De 1500 puntos Y en tres de ellos He racaneado Como un cerdo